¡Suscríbete al canal! No, prefiere no salir Él no salió a mí A mí me gusta andar en el borlate A él no, él es más tranquilo Así que, pues desgraciadamente No va a salir en el video Pero muchos de ustedes ya lo conocen, a veces pongo fotos así Regreso a clases Creo que salió como en unos 4 a lo mejor Y ustedes lo fueron viendo, así como fue creciendo cada año Pues, ¿qué creen? Este año ya va a la prepa Creo que la prepa es 9th grade He's already going to high school Todavía no tenemos la lista escolar Por eso es que no había hecho este video Porque de hecho estamos esperando que nos dieran la lista escolar Resulta que como, ah, es que pues no da la lista escolar hasta que va a la escuela Ya cada maestra le va a decir así como que Necesitas un cuaderno y un binder O X cosas, no sé, o sea Entonces ahorita les digo Le compré lo básico, ya que entra a la escuela Y a cada maestra le dirá O sea, ¿qué le falta? O que necesita para este salón en especial Porque son 8 clases las que va a tomar este año Así que, ah, pues esperaremos eso Pero por lo pronto, empecemos Porque hay mucho, mucho, mucho que ver Y ahora sí, empecemos Y bueno, lo primero fue esto Que esto seguramente en algún salón se lo van a pedir Y si no, pues ya lo puedes utilizar de otras maneras Con estos, ah, como dividers Eh, ¿cómo se dice? Separadores Sí, separadores Traen aquí los agujeritos para meterlos en los binders Y esto lo padre es que trae así como si fuera un folder Tiene para meter hojas Bueno, aquí pueden ver Entonces nada más Te sirve como separador Pero aparte tiene para meter las hojas Y bueno, pues aquí trae todos los tabs Para poner este que material Agarré un paquete de cada uno Agarré este que viene siendo papel college ruled Que es este, líneas de colegio que se le llama Y este que es white ruled Esas son como que más gruesas Y vean la diferencia Estas de acá O sea, están más pegaditas las líneas Y estas están más anchas También le compré este que trae 80 hojas Eh, de graphic Estos son como, de esos que traen cuadritos Hojas cuadriculadas De esos folders Que son así para guardar Le compré en verde Morado, rojo, amarillo y azul Este papel Folders Son así Y luego traen aquí brackets Para meter papel también Entonces bueno De esos nada más Le compré cinco Normalmente estos sí los ocupan Así que pues le compré Bueno, agarré Agarré este que es así Y estos son cuadernos así Nada más Pero este tipo de cuadernos Sí los piden muchísimo Entonces bueno Agarré este que es así como de letras Agarré este en naranja Naranja muy bonito, neón Un rojo Y un verde también Muy neón Este solamente agarramos uno Que viene siendo un binder Y agarramos este que es de One inch De una pulgada E igual Los Cuadernos De estos siempre compramos un montón Porque eso sí Casi por lo general En cada salón te piden un cuaderno Hay maestras que te piden cuadernos De los cuadernos de los más gruesos Pero no quisimos comprar Porque esos cuestan un poquito más No así muy carísimos Cuestan como unos tres dólares Pero no quisimos comprarlos aún Porque luego si no se los piden Pues se van a quedar Estos por ejemplo Estaban en 17 centavos Eran como que 5 por un dólar Básicamente Entonces como por 2 dólares Compré todos estos Y dije no pasa nada Si se quedan Los puedo usar al año que entro Los uso yo para mis cosas O sea no pasa nada Porque los tengamos Pero pues no quise comprar de los otros Y luego que se me fueron a quedar Así que sí Y de estos igual Agarró de los diferentes colores De estos sí van a ir repetidos Porque no habían tantos colores Agarró amarillo Dos rojos Azul Verde Morado Otro verde Y otro morado Entonces Agarró estos subrayadores Son highlighters Y estos sí Porque pues esos se utilizan mucho Estos Vienen todos los colores Dice Viene un bonus Y pues es un verde Así que bien padre Porque viene el rosa El mora El rosa Naranja Amarillo Azul Y un verde So este viene en todos los colores Y pues que padre Porque esto le va a servir mucho Para sus notas Y por ese tipo de cosas Pero estos que vienen siendo Unos borradores Siempre agarra de estos Por si es sudar Pues obviamente Se le acabó el borrador Pues tiene de estos Y esgarro estos De la marca De ahí de hueón Nada especial Pero son tan bonitos Tienen muchos colores Y son colores así como que neones Y así Están en el pared Pegamento Agarró uno de estos De hecho había agarrado Un paquete de tres Y le dije No agarras tantos Porque yo tengo un montón En la casa Nada más porque quería comprar Pero ya le dije No, llévatete uno Porque yo tengo muchísimos Y ocupas más Ahí tengo montones En la casa Pero bueno Dije Ok, llévatelo Porque pues él quería uno Pegamento de barra Creo que nunca dije Pegamento de barra Estos borradores Vean esos que bonitos Estos los agarra cada año Estos le gustan muchísimo Estos borradores de Paper Mate Salen buenísimos No sé Porque ya ven que hay unos Que luego borras Y te manchan la hoja O sea, nada más te corre El plápis o así O la tinta o lo que sea Y estos no Estos salen buenísimos Y bueno Bueno, agarró este Que trae este así de colores Y luego traes puntitos Y luego trae este En azul Así como Swirls Azul con verde Y este moradito Con colores Y sí Estos son Nada más borradores Estos que son unos Sharpies Si le compré ese paquete De dos Igual nada más Agarró estos dos Porque hay veces Que las maestras Piden Sharpies Para escribir Cierta cosa Una regla Y este año Agarró esta Que se dobla toda Cada año Agarraba de las otras De las duras Y bueno Menos que yo recuerde Ustedes díganme Porque ya me acuerdo Pero creo que cada año Trae el Protractor Y el compás Y bueno Eso sí Y trae este también Las puntillas Así para extras Para este Para compás Así que bueno Que pues obviamente En los salones Se saca puntas Pero él le gusta traer uno Porque pues obviamente En la casa Para hacer la tarea Si se le llega a ofrecer O en la clase misma Para no tener que decirle Así como que Necesita el sacapunta Entonces Ahí mismo Nada más la saca Y saca puntas Ahí en su mismo Estritorio Así que cada año Le compro uno Y bueno Esta vez escogió Este azulito Transparente Un whiteout Que viene siendo Este Y este bueno Pues es corrector Y también agarró Sus lápices De lápices Nada más agarró Este paquete Que es de 10 Y es de la marca Esta de Tecansuraga Y de la misma marca Agarró Estos Y estos Me da mucha risa Porque cada año Los quiere A mí me da muchísima risa Porque estos se supone Que son para niños chiquitos O sea como niños Que van a la primaria Y están aprendiendo a escribir Por eso dice Miren Primer lápiz My first pencil Pero a Junior le gustan Le gustan para hacer dibujos Y todo Porque tienen la puntilla Más gruesa Y el lápiz En sí es más grueso Les voy a mostrar Para que vean la comparación Vean la diferencia Esos también flaquitos Un lápiz normal es este Y este Están súper gruesos Vean eso Están casi como de mi dedo Vean O sea están gruesísimos Pero a él le gustan Entonces este Les dije Bueno ya va Pero bueno Pues este año sí Entonces bueno Estos son los lápices Que escogió por este año Estos se han convertido En otros de sus favoritos Sí Les digo Estos de Tecansuraga Los usan muchísimo 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 Pero estos son como que más Como que los de palo Cuando necesita escribir algo Este Como un examen así En Scantron y todo eso Necesitan usar de ese tipo Entonces por eso es que compra Esos Pero para su diario Usa estos Estos son mechanical pencils Y estos vean Son de varios colores Y tienen así como que Vienen extras Borradores extras Porque se le puede quitar el borrador Y pues son Son estas Y esas me encantan Y tienen la puntilla Como que más gruesa Entonces sí Estos le gustan mucho Porque no se les rompen tan fácil Este año dijo Nada más quiero una pluma Que tenga los cuatro colores Ok Es la de Big Trae cuatro colores Trae Rojo Negro Verde Y azul Y esos son los colores Originales Esos suenan muchísimo Yo sé que Dices tú le compraste solamente una pluma Pero les digo Tengo más Y aparte Estas duran muchísimo Mientras no se le pierda Le va a durar mucho Porque estas plumas duran Entonces agarramos la misma Pero en los otros colores O sea Esta trae Les digo Rojo Negro Verde Y azul Verde normal Verde así O sea Esos son los colores Esta trae Esos colores Que son los colores Como más como neones Trae el rosa Morado Verde neón Y azul Como aqua O sea Son diferentes Son la misma pluma Pero diferentes tintas Lo único es que Estas son las originales Y estas son las fashion Porque traen las tintas Diferentes Les digo Lo único de estas Es que no se encuentran En tiendas No sé Si las dejaron De hacer No se vendían No sé Pero Yo estas Solamente En Amazon Las encuentro Yo busqué Por todo Macallan En todas las tiendas Y nadie las tiene Entonces Estas son solamente En Amazon Y me costaron Les digo Venían tres paquetitos Así Por once dólares Es de Amazon Amazon.com De las tijeras Agarro estas Que vienen siendo Unas tijeras Un poquito más grandes De las normales Y dice aquí Pues de doce años O más Entonces Pues dijo Junior Yo quiero Estas Estas más grandes Y que no sé qué Bueno ok Entonces agarro Estas y pues Son azules Y bueno Lo más sustoso Es que les digo Compro estas Pero dijo Mom Pero yo como quiera Voy a usar mis tijeras Las de rana Y así como Ok Todavía las de rana Estas Ok Si tú quieres Estas tijeras Las ama Las ama Las ama Los que han visto Mis videos O de Bueno Del haul de Junior De los últimos años Desde que tiene Estas tijeras Cada año Las usa Lo peor es que cada año Me hace que le compre unas Pero usa estas O sea Todo el año Usa estas A menos que Este Yo creo que el primer día A lo mejor Si le dicen Corta algo Cortará con estas Pero de allá en fuera Corta con estas cosas Y vean Vean lo grueso Que están estas cosas Vean eso Y si cortan O sea Vean Si cortan Están bien chistosos Son una cabeza de rana Pero estas son sus favoritas Entonces bueno Digo A mi no me afecta nada Que la asocié Así que bueno Pues a esas son sus tijeras De colores Escogió estos Estos Bueno pues son colores Así normales Pero son La de 64 Agarro la La caja de 64 También agarro estos Lápices de 12 Que son este Colores así como De palo De madera Y pues si Traen los colores clásicos Agarro estos Esos no le gustan mucho De hecho el dijo Esos ni los voy a usar Y así como Pero ¿Por qué los estamos Comprando? O sea no entiendo Y él Es que si me llegan a pedir Tengo que tenerlos Y así como que I guess Pero si de plano me dijo Esos no los voy a usar Ok Y de marcadores Agarro estos Que son de los gruesos Que estos son de 20 Y lo padre de este Es que traen Los diferentes Porque venden el paquete De Traen doble paquete Vean Esos por ejemplo Traen los colores clásicos El Morado Rojo Naranja Amarillo Azul O sea todos los colores clásicos Y este trae colores Así como más neones Trae como que Un Morado violeta Trae un rosa Trae Un Aqua O sea vean Ahí creo que alcancen a ver O sea los trae colores diferentes Y también lo mismo Fue con este Que fue de 20 Mira estos son Son de los delganitos Traen este También las dos cajitas E igual traen la caja De los De los De colores así como que Diferentes Y trae la otra Que es la de los colores clásicos Entonces bueno pues Así es Esta que es la Más gruesa Y esta que es la más Bolsita para meter Los útiles Agarro esta Cada año Agarra una de estas Yo sé que Esta ni siquiera es así Como que para útiles Aunque bueno Si puede utilizarse Porque de hecho aquí Vean bien en la foto Se puede utilizar para diferentes cosas Pero Acá enseña la foto Así como que es como Para meter cosas de Mentecánica Pero en realidad Puede O sea obviamente Meter de todo Maquillaje Útiles y todo Y pues a él le gusta Estas porque Está más grande Yo cada año A ver una de esas El año pasado Me parece que agarró una En naranja Y este año Escogió una azul Y la mochila Esta Esta la compramos En TJ Maxx Esta fue la tienda Donde compramos la mochila Precio original Era de 80 dólares Vean 79 99 Era originalmente Costaba 79 80 dólares Básicamente Y la agarró En 50 dólares Entonces si Me salió Barata Por decirlo de alguna manera Yo sé que van a decir 50 dólares No es barato Bueno Para mí sí es barato Porque El año antepasado Me parece que me costó Como Era de 120 Y luego Otro año Me costó 74 Y otro año Me costó 60 Y algo Entonces esta se me hizo barata Sinceramente Nada El año pasado Creo que me costó Más o menos lo mismo Porque de hecho Era muy parecida Nada más que en otro color Y pues es esta Esta fue la que le gustó Es este De la marca esta De High Sierra Y pues trae muchos compartimentos Trae un compartimento acá Vean O sea Trae así como Para meter muchísimas cosas Compartimento acá Compartimento acá Compartimento acá O sea Esto No quiero abrir Las cosas Porque luego Las voy a tener que cerrar Me voy a engañar Jun Pero Si trae muchísimos Muchísimos compartimentos En la parte de adentro Trae este clip Esto lo puedes dejar así Para que esté más cerrada O lo abres Y la puedes expandir más Para hacerla más ancha Se puede hacer más ancha O más chiquita Y si le quitas esto La puedes abrir todavía más La parte de atrás Trae esto Que también Lo puedes abrir Y aquí puedes meter Como por ejemplo Este Tiene espacio para meter Como por ejemplo Una laptop Si vean Trae para meterle Una laptop O en el caso de Junior Su iPad Que tiene su iPad Si esa fue la que escogió De la marca esta De High Sierra Y le gustó muchísimo Aparte tiene mucho Como colchoncito Aquí atrás Entonces no le lastima Porque trae mucho Colchoncito aquí En esta parte Acá O sea todo Es así como Tipo de colchoncito Y el año pasado Les digo compro una Y era Exactamente de la misma marca No sé si era exactamente igual Pero era de la misma marca Y era muy parecida Pero era en negro Estos son los zapatos Que Junior Quiso para este año Son los Carry 5 De Bob Esponja Y bueno pues son así Y esos me costaron 220 dólares En Ebay Porque se agotaron En las tiendas Ya que son de Colección limitada El color fue por lo que Les escogió Porque en esta colección Salieron diferentes Salieron me parece Que 5 diferentes Sandy, Patrick, Spongebob Mitch Krabs And Squidward Que es este Si 5 5 diferentes Y bueno Estos son los de Squidward Por eso es que lo ven ahí Traen a Squidward Y estos vienen siendo Los Nike Y ven Me encanta como le hicieron La letra así como Tipo de Como la letra Que usan en Bob Esponja Están padrísimos Acá dice Yo 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 Desde que supo que van a salir Me los había pedido Así que pues Se los compré Pero si Me costaron 220 dólares Porque ya no los encontré En tiendas Como A retail price Pero pues si No pasa nada El está contento Y mientras el esté contento Yo estoy contenta Así que Esos son Pero bueno Mis hermosos Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Espero que les haya gustado Este video Que pasen un super año Escolar De este 2019 2020 Porque ya vamos a llegar A mitad de año O bueno Si ya estamos a mitad de año Este Así que Déjenme saber Que Que planes tienen A que año van Déjenme saber en los comentarios Si ya entraron a la escuela O cuando entran a la escuela A que año van Todo ese tipo de cosas Cuéntenme Platiquenme Dices Bye mis hermosos Los quiero Adiós Bye mis hermosos